muchas personas creemos que es parte de esa justicia que se termine la burocracia dorada en nuestro país como la que existe en el INE. Dame tu opinión, Manuel, sobre estas declaraciones de Lorenzo Córdoba. Sin sustento ni seriedad, dice Lorenzo Córdoba, así se refiere al plan de ahorro, de austeridad propuesto por el gobierno de la Cuarta Transformación ayer en la mañanera. El conocido como el comandante Billetes, ya en las malditas y benditas redes sociales, en un evento organizado por el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, dijo, acaban de descubrir cómo abaratar el costo del INE, pues hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas, pues digamos, sin ningún sustento técnico mínimo y alguna seriedad. Hay que evidenciar que, por ejemplo, quien hace esta propuesta desconoce cómo funciona el INE porque se dice, ah, estamos en una propuesta sin afectar los derechos de los trabajadores sindicalizados del Instituto. Bueno, en el INE no hay sindicatos, afirmó. Este profundo desconocimiento hay que evidenciarlo. Aseguró que el gobierno de López Obrador busca ganar con chantaje presupuestario lo que no puede obtener en tribunales porque lo que está en juego es doblegar al INE con el pretexto de la revocación de mandato. Manuel. No, no, puras estupideces, este, con todo respeto que dice Ciro Murayama, el que quiere usar chantaje es él y el chantaje al estilo de Teletón, el chantaje emocional. No había pasado ni cuatro horas, Vicente, después de que Adán Augusto el día de ayer había presentado el plan de austeridad para que el INE hiciera las reconfiguraciones económicas correspondientes, porque hay que recordar que en una primera instancia pidió 1.700 millones de pesos en esta controversia que tuvo con la Secretaría de Hacienda, que luego la Suprema Corte dijo a ver, si le vas a pedir a Hacienda tienes que sustentar en qué, en qué concepto y cuánto. Bueno, 1.700 millones de pesos. El día siguiente, o sea, el día de ayer, Adán Augusto presenta el plan presupuestal que en total sería alrededor de 2.700 millones de pesos más, o sea, mil millones más a lo que quería el INE, pero dentro de la economía del INE. Sale Ciro Murayama en un video bastante... no me gusta decirlo, pero solo porque estamos en censura, bastante pedorro, ¿no? Que es donde va a un centro de módulo de atención y usa el chantaje emocional al mero estilo del Teletón. Aquí trabaja Juanita. ¿Quieres que Juanita se quede sin trabajo porque quieren hacer reconfiguraciones en el INE? No, yo defiendo al INE. Bueno, absolutamente nada tiene que ver con el trabajo de Juanita que trabaja en nuestra comunidad, que es nuestra vecina y que ella lo único que hace es tramitarnos nuestra credencial para votar. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Luego, el muy cínico dice, pues aquí ese presupuesto se usa para salvaguardar, para cuidar tus datos, tu huella biométrica, tu lector de retina, tu ADN. Bueno, ¿de qué sirve si a cada rato se está filtrando el padrón electoral? En un periodo de 20 años se ha filtrado como cuatro veces y completo, ¿no? Entonces ahí tienes todos los datos, las direcciones, los códigos postales, los nombres y apellidos, el peso, edad de cada mexicano que está inscrito en el INE. ¿Cuántos son? 94 millones. Es realmente de un cinismo exasperante ya para la ciudadanía. Pero yo insisto, hay que resistir, no hay que reaccionar, hay que insistir, la reacción es simplemente otra acción frente a otra, pero resistir es ver a largo plazo y ver, a ver, de una vez por todas, cómo saquemos este problema de raíz. Y esa solución se llama reforma electoral. Esto obviamente son provocaciones, nadie le cree a Ciro Murayama, yo creo que lo explicó bastante bien Sergio Gutiérrez Luna, pero también es un tema de resistencia. Nosotros nos encantaría verlos en la cárcel a todos y cada uno de ellos, pero les adelanto ya que Lorenzo no creo que vaya a pisar prisión. Él termina en 2023, recordar que hasta tuvo un evento de reelección el guardián de la democracia, que en uno de nuestros mandatos dice que no se puede reelegir al presidente de la república, pero sí se puede, al que cuida la democracia, ¿no? Bueno, en fin, esta situación es un plazo bastante grande, Vicente. Yo sigo confiando en la reforma electoral, creo que es la solución de fondo, porque insisto, si no va a pasar lo mismo que pasó en el tribunal, se fue una rata, pero llegó Ratatouille, llegó Reyes Rodríguez Mondragón, que es un calderonista de hueso colorado, un adepto de calderón, de margarita, el hombre que le deseó en un tuit al presidente López Obrador que se muriera ahí en Palacio Nacional, y quién él va a hacer la última decisión, él va a ser el último hombre que decida hasta octubre del 24, si se aprueba o reprueba la elección presidencial del 24, o sea, al final de cuentas está en manos de un calderonista aprobar la elección presidencial del 24, y eso no solucionó el problema de fondo, se fue el presidente, pero llegó el otro, que ahora es presidente, y vean lo que tenemos. Entonces, ¿qué queremos? Pues sacar a toda la camarilla de consejeros electorales para renovarlos y que no lo elijan políticos, sino ciudadanos, si ellos son los que nos dicen que la ciudadanía tiene voz y cuenta y somos todos, bueno, entonces ahora nos vamos nosotros, vamos a decidir quiénes van a ser los que cuiden la democracia. Yo creo que es un estire, un estire, porque quieren ver hasta cuánto soporta la liga, pero ya no mucho, es que no tienen recurso, no hay recurso retórico con los intelectuales, no hay recurso legal y con los abogados, ya la Suprema Corte les dé un mandato si se rehusan, ahí sí se la van a ver negras y van a ir en prisión, y yo creo que, pues, en ningún mundo, a menos de que estén lo suficientemente locos, pues se van a rehusar, tienen que hacerla, punto, si no lo hacen, pues allá hay. Carnalito, mi querido Manuel.